Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda, cámara, que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Esa negra linda que me echó mi longo Esa negra linda camarada que me echó mi longo Esa negrita linda me fascina, me gusta como cocina Ella me lleva al congo, me da camarón, me da moncongo Se mueve con sabrosura, ella es candela pura Me está volviendo loco, esa negra me echó ¿Por qué, por qué, por qué tienes a ojo? Esa negra me echó, congo, conmigo ella acabó Esa negra me echó, congo, me echó, me echó, me echó, me echó Esa negra me echó, congo, me hiciste brujería en santería Esa negra me echó, congo, tú me hiciste brujería Esa negra me echó, congo, me quiere llevar a la tumba fría Esa negra me echó, congo, yo, yo, yo no la conocía Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, ay, ay